Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Troy Perfects Miami, aquí terminando esta semana laboral un poco diferente, porque recuerden que el día lunes tuvimos el feriado y adicionalmente a eso estábamos también pendientes de la trayectoria final que iba a tener esta tormenta y si realmente íbamos a ser afectados aquí en el sur de la Florida. Actualmente pues sentimos que somos muy afortunados de que esa tormenta no haya tocado nuestra área del sur de la Florida porque definitivamente los resultados han sido devastadores. Actualmente el huracán Dorian tocó tierra en Carolina del Norte, en el Cabo Ateras exactamente y descendió a categoría 1 pero mantiene rachas de viento hasta de 150 km por hora. También parece que Dorian afectará una parte del S de Canadá como una baja extratropical con fuerza de huracán, eso fue lo que reportó hoy en la tarde el Centro Nacional de Huracanes. Sabemos que esta poderosa tormenta y este sistema devastó a las Islas Ábaco donde viven unas 17.000 personas y tocó tierra en categoría 5, el nivel más alto jamás registrado en este fenómeno al tocar la tierra en el Atlántico. Así que imagínense esta estadística y esta devastación que muchos de ustedes o yo creo que todas las personas hemos visto esas imágenes aéreas que han sido tomadas donde se ve que todo está prácticamente bajo el agua. Recuerden que estuvo dos días estacionario en Gran Bahama, por dos días eso fue algo que tampoco era, no se podía explicar y un 60% se registra que está de la superficie, está completamente bajo el agua. Actualmente ha tenido un saldo de 30 muertos pero las personas, los dirigentes y los expertos dicen que por supuesto bastó estos números de muertos de personas que desafortunadamente perdieron la vida en las Bahamas va a totalmente no duplicarse sino que la cifra va a ser muy muy alta. Así que esperemos en los próximos días cuál fue el resultado de esta gran devastación. Hay una gran unión no solamente de aquí de los Estados Unidos sino del mundo entero tratando de ayudar a esa isla que lo ha perdido todo justamente en estos dos lugares donde les he mencionado anteriormente y que muchísimas personas no pueden regresar porque se fueron esperando por lo menos recuperar un poquito una parte de su trabajo de toda la vida y desafortunadamente no van a encontrar nada. Así que estas personas hay que ayudarlos y eso fue la misión de nosotros en nuestras transmisiones radiales de esta semana. Hicimos contacto con muchos dirigentes y servidores públicos quienes nos demostraron su liderazgo, nos informaron a la comunidad cómo se están uniendo y sobre todo dejaron saber por qué es importante que usted sepa dónde llevar esa ayuda para que sea redirigida a un mismo lugar y que llegue de verdad a las manos de quienes lo necesitan. Justamente el día lunes hicimos un contacto con la vicegobernadora de la Florida Janet Núñez aquí en Conéctate con TFKM y hablamos del plan de acción que el gobernador de Santis tenía para el posible impacto del huracán Dorian aquí en la Florida completa. Y agradecemos su tiempo por esa información que le dio a la comunidad también agradecimos que ellos nos han mantenido informados desde el primer momento para ver cómo hacer y qué teníamos que actuar, cómo teníamos que actuar desde el mismo momento que se encendieron las alertas de que podemos ser afectados aquí en la Florida. Como les vuelvo a repetir y lo hemos repetido en infinitas ocasiones, somos afortunados porque muchos hoy no tienen nada y nosotros nos levantamos, tenemos trabajo, tenemos salud y tenemos un plato de comida en la mesa. Así que no hay que quejarse tampoco por tantas cosas en la vida, hay que agradecer porque siempre hay alguien que está peor que tú, siempre piensa que cuando te quejes tanto, digas que te faltan cosas, siempre piensa en esas personas que sí, están 60% bajo el agua, que no tienen nada y que tú que de pronto lo tienes casi todo, siempre te hace falta algo. Vamos a ir como por los contactos que hicimos después del lunes, la vicegobernadora, hablamos con el comisionado José Pepe Díaz que nos estaba explicando dónde usted podía dejar la donación, nos explicó que hicieron un contacto con el primer ministro de las Bahamas, la consul general y hablaron de que estas donaciones irían a un centro que es el Youth Fair, que recuerden que es el que está en la 107 con la Crowley, con la 24. Y donde se están llegando todas, todas las donaciones, de hecho estábamos verificando en las redes sociales que muchas de las alcaldías locales ya están llevando esas donaciones a los lugares, como lo está haciendo la ciudad de Miami Lakes, que en este, hace un par de horas el alcalde Manicin hizo un live explicando que estos camiones ya iban saliendo con gran parte de la ayuda recogida por todas esas personas de la ciudad de Miami Lakes, que unieron su tiempo, los voluntarios, su bonito de arena, y ya estaban llevando los primeros resultados. Les recuerdo también que acá en la ciudad del Doral, como lo decíamos el día que estábamos hablando con el comisionado, recuerden que la ciudad del Doral está dentro del comisionado del Distrito 12, que es el que maneja el comisionado José Pepe Díaz. Usted puede dejarlo hasta el 18 de septiembre, desde el 4 de septiembre hasta el 18 en los parques que están el Doral Legacy Park, el Doral Middle Park y el Morgan Levy Park, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y también sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es súper importante que usted le deje saber a las personas dónde la pueden dejar, a qué hora lo pueden dejar, y que también hay prioridades. ¿Por qué les digo que hay prioridades? Porque hay prioridades, por ejemplo, fórmula de bebé, también baterías, lámparas, o sea, las linternas, agua, pañitos para limpiar, también se pide repelente para mosquitos. Otra de las cosas que se piden son lo de primer auxilio, que son, como muchos le decimos, las curitas, o sea, las curas para cualquier infección, también plásticos, generadores, todo lo que usted considere que puede ser útil para allá, pero que no se dañe, como por ejemplo comida, que usted no puede mandar comida fresca, tiene que mandar comida enlatada, que no se dañe, y que pueda ser fácil de transportar sin que sufra ningún cambio drástico. Esta lista que yo les estoy diciendo de algunos artículos, ustedes pueden entrar en la página web de cada uno de estos servidores públicos, por ejemplo, el comisionado José Pepe Díaz que tiene en su Facebook, usted lo puede encontrar como comisionado José Pepe Díaz, y puede también ver a dónde se pueden dejar las donaciones. Él explicó que también su oficina del Distrito 12, que está en el 8345 North West 12 Calle, está también disponible para que usted lleve la ayuda hasta la fecha que ellos indican. Así que todo es importante que usted lo tenga en mente, lo comparta, y que vaya, si tiene alguna duda, llame o vaya a las redes sociales de cada uno de ellos. Luego, también tuvimos el contacto del alcalde Roberto Martel, del Town of Medley, de la ciudad de Medley, quien también nos explicó que están recibiendo donaciones en el 7777 North West 72 Avenida, que es el City Hall. Están recibiendo también, tienen una lista, una lista que lo pueden encontrar en la página de la red social del alcalde Mayor Roberto Martel. Él nos explicó que desde el primer día, el primer momento que se hizo este enlace para poder recoger las donaciones, todas las personas han sido muy caritativas, han sido muy bondadosas, y sobre todo que han puesto de cada, cada cosita, no importa si usted pueda guiar dos latas de atún, pero esas dos latas de atún van a ayudar a una persona. También nos estaba contando, además de lo del apoyo que se está teniendo para las Bahamas, él también nos estaba contando de las actividades que hace con las personas de la tercera edad en la ciudad de Medley, que justamente tienen varias actividades y lo importante de cada una de estas actividades que tienen un fin común es brindarle apoyo, brindarle una mano de amor y de cariño para que estas personas se sientan apoyadas, se sientan queridas y sobre todo saber que sí se preocupan por ellas. Es bonito encontrar que estas personas, estos líderes locales se enfoquen mucho en las personas de la tercera edad, porque recuerden que la tristeza, la soledad y todo lo que pueda afectar a uno de estos viejitos, como le decimos con cariño, a estos ancianos, puedan vivir en plenitud y con felicidad estos años que le quedan de vida. Y qué mejor es vivirlo yendo a un picnic, yendo a una playa, jugando una partida de dominó, como lo estaba explicando el alcalde. Eso es lo más bonito, saber que sí se puede hacer un cambio real si uno tiene ese enfoque que lo quiere lograr. También hablamos con el alcalde de Jalilía, el señor Carlos Hernández, el miércoles en nuestra emisión radial. Él nos estaba también contando dónde podían entregar las donaciones y nos contó de un evento que hay justamente mañana, que es la gran apertura de un parque que se llama Jalilía Trail Park. Esto va a ser mañana, septiembre 7, a las 11 de la mañana. Van a haber diversiones para los niños, los food trucks, va a haber música, un día familiar. Y esto está ubicado en la 97 avenida y la 138 calle del Northwest. Eso está en la esquina de la 104 del West, si nos vamos para la nomenclatura de Jalilía, y la 36 avenida del West. Esto es un parque nuevo, él nos explicó un poquito de la dinámica y cómo fue la creación de este parque. Y que también tiene un objetivo, es que las personas puedan practicar un deporte tan simple como, o un hobby tan simple como manejar bicicleta, con toda la familia en un lugar que te permite, que tiene las condiciones y que puedes salirte un poquito de tu rutina. Esto va a ser mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la apertura de Jalilía Trail Park. Así que agradecemos al alcalde Hernández por estar con nosotros el día miércoles en nuestra emisión de la 1550 AM Cadena Azul. Es importante que cada uno de ustedes, como les decíamos en el programa, no se deje llevar por esos posts que están colocando en las redes sociales, y tampoco tenemos que tomar burla de la gente que dice, han puesto memes, y tenemos mucha orientación en eso porque lo hemos visto. Han puesto memes de, no llego al huracán, me quedé con todo comprado, hay personas que ponen caras de enfadada porque no llego. Señores, hay que tomar esto como una seriedad y una responsabilidad total. No debemos quejarnos porque usted compró 100, 200 dólares, o lo que haya comprado se haya gastado, porque gracias a Dios usted gastó 100 y 200 dólares para comprar comida que usted la puede consumir o la puede donar, pero no gastó 100 o 200 dólares para algo que hubiera devastado nuestra zona del sur de la Florida. Hoy estaríamos sin luz, estaríamos muchísimos negocios cerrados, y sobre todo estaríamos llorando la pérdida de muchísimas personas que de pronto, como usted, no se preparó o se prepararon demasiado y perdieron todo por este huracán que no llegó a nosotros. Hay que decir siempre lo positivo de lo negativo, pero tomar con mucha responsabilidad lo que nosotros posteamos en las redes sociales, lo que compartimos y para qué lo compartimos. Hay que tener en cuenta, hay que tener mucha conciencia, y también compartir, por eso nosotros hicimos cada contacto con estas personas, con estos alcaldes, con la vicegobernadora, porque fue el simple hecho de que estábamos viendo que en las redes sociales se estaban colocando muchos posts de diferentes organizaciones que son supuestamente organizaciones sin fines de lucro, que nunca hacen absolutamente nada durante todo el año, y justamente cuando hay un evento así, una tragedia así, es cuando sacan todo lo que ellos necesitan, que les lleven las donaciones, que no se las lleven. Por eso es que nosotros hemos redirigido todas esas llamadas que nos han dado el día de, desde el día 4 de septiembre, a todas las localidades de diferentes distritos. Si usted está en Haya Lía, le hemos dado la dirección de Haya Lía, si usted está aquí en Doral, aquí en Doral, en el condado completo, a dónde usted puede dirigirse a dar esa información. Finalmente, el día de ayer, tuvimos en el estudio de King Don Radio al comisionado Esteban Bobo, fue una conversación muy amena, muy agradable. Él es el comisionado del Distrito 13, y fuimos muy honrados de haberlo tenido el día de ayer. Él representa la ciudad de Haya Lía, Miami Lakes, Palm Springs, North, y otras áreas no incorporadas del condado de Miami-Dade, que hacen parte del Distrito 13. ¿De qué hablamos? Hablamos del tema del huracán, de cómo se está preparando este Distrito 13 para que esa ayuda llegue directamente al punto que lo necesita, que es el Youth Fair, y que va a ser distribuido a las Bahamas. Asimismo, también hablamos del transporte, del tema del transporte y de una declaración que él hizo acerca de la autopista Palmetto. Les voy a leer un poquito de eso para que ustedes también sepan de qué se trató, y si usted se perdió el programa de ayer, puede ir a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, o simplemente entrando al enlace de www.somosmas.org y va a darle clic al video que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. El comisionado del condado de Miami-Dade, el señor Esteban Boos, emitió una declaración pública respecto a la autopista Palmetto 826. La situación, lo dijo entre líneas, la situación que enfrentan los residentes de la autopista Palmetto es totalmente inaceptable. El Departamento de Transporte de la Florida ha instalado recientemente postes de plásticos a lo largo del Palmetto, creando otro carril express. Dijo el comisionado Boos, esto no es solo un problema de transporte, sino también un problema de calidad de vida. Los residentes del Distrito 13 y otros viajeros diarios del Palmetto Expressways ahora deben enfrentar un peaje o tiempo adicional sentados en su vehículo. Como presidente del Comité de Transporte, él presentó que también comparte la misma frustración de estos conductores y explicó que esto es una decisión que no es del condado de Miami-Dade, sino que es del estado de la Florida y que deben trabajar juntos para ofrecer soluciones de tránsito y responder a preocupaciones inminentes. Es una situación que, como él expresó el día de ayer, no solamente le pasa a ciertas personas, sino que hasta él mismo. Se demora, si se demora 20 minutos en un trayecto, puede que ahora demore 40. Y esas situaciones generan un estado de estrés, un estado de que tú llegas allá a la casa o al lugar donde te vayas a llegar y en vez de estar relajado, estás súper, súper estresado. Hablamos también de cómo se puede hacer esto, pero se dejó muy en claro que esto es una decisión del estado de la Florida, no del condado de Miami-Dade, que no tiene absolutamente nada que ver. Y eso fue lo que explicamos muy bien el día de ayer. Hablamos también de las rutas, de los buses, de todo lo que se estaba viendo, de problemas con el transporte. Y fue algo muy, muy interesante. También hablamos de la ayuda a los negocios con el grant que se da de Monampop Small Business Grant, que ayuda a ciertos pequeños negocios a financiar algo que usted necesite, por ejemplo, un costo operativo, como comprar un equipo, suministros de publicidad, de inventario, o también asimismo la creación de un seguro de responsabilidad, sistema de seguridad y o hacer cualquier tipo de reforma. Esto es algo que se hace de enero a mayo y dependiendo del distrito de su comisión tienen cierta información, todos los distritos tienen este programa. Y los plazos para completar la aplicación también se basan por distrito. Ya ahora mismo están cerradas, pero estén muy atentos porque a partir de enero se vuelven a abrir estos grants, es decir, estas ayudas que se le dan a los pequeños negocios. Hablamos también del TPS para los haitianos que él presentó en la Junta de la Comisión algunos puntos legislativos sobre el TPS de los haitianos y nos explicó la situación que viven estas personas y la importancia de esta comunidad aquí en el sur de la Florida y sobre todo en nuestro condado de Miami-Dade. Definitivamente podemos decir que fue una semana súper informativa. Somos muy afortunados de tener la confianza de cada uno de estos servidores públicos que confían en nuestro programa, confían en nuestra información y sobre todo en el enfoque que tiene el programa Conéctate con TPS que ya en que definitivamente es dedicado a toda la comunidad. La próxima semana vamos a tener de nuevo muchas personalidades. Vamos a seguir con nuestros aliados como CR Insurance, el abogado de inmigración Nicolás Aguado, Georgia Home Inspection, también Frex Realty, Doral, entre otros para que ustedes también se informen, participen y sean parte de este gran cambio. Les envío un saludo a todas las personas que están aquí online. Voy a leer algunas que tengo aquí a la vista. Tenemos a Luis Pablo Garrote, Marilyn Méndez, Vallardo Porto Carrero, Carlos de la Rosa, a Alejandra Fuentes, Jamie Rivera, les enviamos un saludo. Nuestras fieles, de verdad que son seguidoras, radioescuchas, todo, todo lo que pueden decir porque son ellas, siempre están ahí. Las niñas, las hermanitas Rivera y su mamá, de verdad que es muy bonito saber que contamos con su apoyo. Y bueno, a todas las personas que no alcanzo a leer y que también están en nuestra página de Instagram y activos en el canal de YouTube, muchísimas gracias a todos ustedes por participar una vez más en esta gran semana de información. Recuerden que se sigan inscribiendo para la gala que va a ser el 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre. Si se dan cuenta, hoy entramos como prácticamente a dos meses de la gala que así se van a ir de rápido. Están muchísimas personas reservando, ya han hecho su reserva online en el www.tfkmfoundation.org y si tú quieres llamar para que nosotros también podamos hacer la inscripción, llámanos al 786-271-0375 o a nuestra línea también 305-767-0083. Que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.